El tiroteo en el cine de Aurora, Colorado, ha sido el más sangriento desde la masacre en la preparatoria de Columbine en 1999. Una de las sobrevivientes habla sobre su experiencia a dos años de la tragedia. No solamente estuve ahí como víctima, sino que sobreviví a algo que casi nadie va a poder entender. Despertando de una pesadilla, viernes 31 de octubre a las 5 de la tarde, en Noticias Univisión, Colorado. Y los invitamos a que sintonice El Pajarete con Armida y La Flaca en la Tricolor 96.5. Ellas tendrán una entrevista en vivo con nuestro compañero Rafael Enrique sobre su serie especial Despertando de una pesadilla, donde una víctima hispana de la tragedia del cine en Aurora nos cuenta cómo ha cambiado su vida a dos años del tiroteo que sobrevivió. Ya lo sabe, la cita es mañana a partir de las 6 de la mañana, también en El Levantón con el Foras. No se lo pierda.